¿Una valoración del partido? Sí, sí, correcto. Echamos al Vista Caribe. Bien, la valoración del partido por mi parte es más o menos lo siguiente, ¿no? Una primera parte regular tirando a bala, por nuestra parte, y una buena segunda parte. Nosotros habíamos hablado durante los dos días que pudimos preparar medianamente el partido de jugar como lo hemos hecho la segunda parte. Es decir, jugar a un toque, a dos toques, tocando que la pelota circulase, que la circulación de balón fuese correcta y que la movilidad de los jugadores por delante de la pelota fuese la correcta. Eso no ha sido así. Hemos dormido el partido en la primera parte, hemos jugado sin ritmo, hemos jugado ramplones, y en la segunda hemos hablado en el vestuario, hemos recobrado un poco las ideas que teníamos en el partido, el equipo ha tocado mucho mejor, ha jugado con mayor profundidad y ha creado situaciones de gol claras. También hay que reconocer, pienso yo, que entre nosotros hemos tenido un gran equipo, muy bien plantado en el campo, muy bien puesto, muy bien trabajado, y que sabe muy bien a qué puede. ¿Cómo ve la eliminatoria ahora? La eliminatoria la veo como al principio, al 50%, ni la tiene ganada el Elche ni la tiene perdida la Granada. Es un resultado, hemos mantenido también la puerta a cero, sería mejor ganar por tres o cuatro goles, pero es un 0-0 y nosotros vamos a ir a ganar y a sacar la eliminatoria adelante a Elche. Collantes me afirma y me reafirma que no hace mano, él particularmente me dice que no hace mano, yo no sé si hace mano o no, luego en la tele se verá. Él me jura y me perjura que no es mano, que el gol que es legal, yo lo veo gol legal. E indiscutiblemente, como yo sé que mis jugadores se van a recobrar de este tal, lo que no puede fallar un equipo en unas eliminatorias de este calibre son cinco penaltis en dos partidos. Entonces, yo lo digo públicamente porque yo sé que ellos se van a recobrar, es una crítica, pero lo digo a sabiendas, y eso hay que transformarlo en energía positiva y espabilarse, porque de esa manera no vamos a ninguna parte. Cinco penaltis fallados en dos partidos no vamos a ninguna parte. No, nosotros vamos a luchar allí y a trabajar por sacar la eliminatoria adelante. No tenemos nada perdido. Perdón. Vamos a respetar los turnos, por favor, compañero, ¿vale? Vamos a respetar los turnos, adelante. Lo habían pedido antes, vale, adelante, adelante. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Apuntar con un láser al que lo tira o al que no lo tira. Sencillamente, pues el jugador toma la responsabilidad de tirarlo y es lo que hay. O sea, yo ni soy brujo ni adivino para saber si uno lo va a fallar o no lo va a fallar. Punto. Lo que pasa es que yo creo que los penaltis, bueno, bueno, bien, ya está. ¿Cómo valora la posición general de la decisión? Bien, si te anula un gol legal y hay algún problemilla más por el medio, pues la valora regular. ¿Por qué? Es lo que hay. Son errores, el que te anule un gol de ese calibre en una eliminatoria de estas es muy jodido. Para mí es un error muy grande. ¿Habrí cómo ha visto a Benito en el tiempo que ha jugado y cómo ha ido con la lesión? Pues muy bien. El equipo ha cambiado rotundamente desde que Heijon entró a Oveca. El Elche ha pasado tiempo en determinados momentos del partido. Ha sabido jugar con el tiempo. En la primera ocasión que el balón ha ido al palo y que hemos creado peligro claro, automáticamente Ciani se ha tirado al suelo y ha estado tres o cuatro minutos en el suelo y luego se ha salido fuerte. El árbitro ha descontrado tres. Entonces yo sigo diciendo que el Elche, que a mí me parece lícito, porque yo nunca he dicho lo contrario. A mí me parece lícito que un equipo compite de esa manera y me parece correcto. Me parece correcto. O sea, yo no critico eso, sencillamente lo digo. ¿Cómo está la plantilla? La plantilla esté con los T, se tiene que levantar y tiene que tratar de ganar el partido de Elche. Tenemos que ir a Elche a ganar. Nos hará más grandes. El Elche tiene que jugar en su casa, va a tener que saber jugar, va a tener que medirse. No es tan fácil como parece y vamos a ver lo que pasa. Nosotros, desde luego, no tenemos miedo de ningún tipo a ganar el partido. ¿Algo más? Muy bien, muchísimas gracias a todos.